Mientras que en Panamá están pensando a dónde y cuándo, los organizadores de los concursos de belleza en Colombia ya escogieron a su candidata para uno de los certámenes de belleza más seguidos a nivel mundial, el Miss Universo. Se trata de la joven Laura González, quien durante la competencia representó a Cartagena. Este año compitieron 23 candidatas por la corona que ostentaba Andrea Tobar, quien el año pasado quedó de tercer puesto en el Miss Universo, que ganó la representante de Francia. La velada de elección y coronación de Señorita Colombia fue presentada por Andrea Serna y Luciano de Alessandro. La música estuvo a cargo del puertorriqueño Luis Fonsi, Miguel Bosé, el salsero Víctor Manuel y los colombianos Piso 21 y Herencia Timbiquí. Por otro lado, el Miss Universo sigue sin dar fecha, como también sede del mismo. Ahí está la información de Laura González, la nueva señorita Colombia. Gracias. Ay, ay, ay. Y no fue un error, pa' que sepas, ella sí se lo ganó. Bueno, en verdad sí, ella no hubo errores con los presentadores. Ella representaba el departamento de Cartagena y la gente estaba bastante emocionada. Algunos sí decían como que, sí, a mí me parecía una chica súper bella. Ellos tienen la característica a los colombianos de a sus mises llamarlas el tormento. ¿Por qué? Porque van como a hacerle el tormento al resto de las canetas del Miss Universo, pero la fanaticada dice que esta chica no va a poder ser el tormento 4, como anteriormente habían denominado a sus antecesoras. Hay que ver qué es lo que está pasando con las mises. El Miss Universo, recordemos que todavía no tiene fecha, se presume que sea en noviembre y que probablemente sea en Japón, pero hay que estar allí pendiente a todo lo que ocurra. Y es la caneta de Panamá. Ay, aquí la cosa también se va a poner buena. Y nosotros estaremos full pendientes.